bueno amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo de hoy así es como estamos acá en la casa la tía terminando de hacer una fundición ya gracias a dios ya se fundió este y pues ahí ya la tía tomasa está lavando los trastes sus cubetas prácticamente utilizamos porque no tenían cómo fundir y aquí queríamos ayudar a batir le tocó que usar sus poetias es de la banda las del instante no les sólo quedan un poquito blanca pero conforme se utiliza ya rapidito se terminó y ya ves a dios ya terminamos de fundir con manos luego ah si y eso es lo que importa si hay manos pues vaya que viene a tiempo loncho de la milpa jajaja que viene y ahora a hacer la mezcla la tía tomasa en la mente lo llamaba que se apurara y se apurara y le escuchó porque así se vino rápido se vino rapidito bachecha se vinieron todos ayudan más si vino mi papá y se vino jose así y andaba con un sustantito también ahí andaba jose como te fue en la fundición agua con mandarina vas cansado remigio a borde jose te cansaste yo me recordé me recordaba que los dos nombres de los abuelos es el tercer remisión de la tercera generación de remigio bueno pues no el abuelo jose se llama el papá de remigio se llama remigio y loncho es jose él es jose por eso lleva el nombre de papá de lleva el nombre de dos abuelos y del papá prácticamente ese de un por si cuando la azuli resultó dije va a ser varón va a llevar el nombre de los dos abuelos que viste que es nena va a llevar el nombre de las dos abuelos la azuli no quiere pero yo si quiero ya miren que hace ellos son los de la decisión está ácida vos yo le digo que le pongan juaneta ahí no ahí va el nombre de las dos abuelos como sería sería marcela isabel o isabel marcela no o sea nada más de primero yo le digo que le pongan santa isabel no porque tal vez no es santa uno nunca sabe pero ellos así quieren marcela isabel está bien está bonito marcela isabel suena está bonito es que no sé por qué pero yo siempre me gustaría que siempre queda el recuerdo los nombres de los dos abuelos bueno entonces ahí ya se terminó de difundir amigos este que el yerno le haga la entrega del dinero que mandó el suscriptor anónimo para la casa tía venga paciencia que eso todavía falta que todavía no hemos llegado a esa etapa bueno un suscriptor anónimo bueno remigio sabe más y checha porque hoy ellos recibieron esa ayuda ellos que nos comenten ahí que les dijo andrea que creo que andrea se los entregó no pues la verdad no no andrea nos llamó y nos dijo que un suscriptor anónimo le mandó dinero a la tía tomás y si ella no grabó por su canal por el motivo que tuvo salida y nos dijo que sólo nos tomó un medio vídeo un chiqui vídeo para mandarle a la persona que lo mandó y este dinero es de la tía tomás ok para que para su casa ok bueno porque fíjense que ahorita el albañil estaba trabajando con un dios se lo pague porque nosotros ya no teníamos fondos para este para seguir construyendo la casa ya se nos acabó ahí al rato vamos a hacer un vídeo mostrando todos los gastos y ahí están todas las facturas que usó sólo la de la arena porque ese sí me dijo el hombre que me lo iba a mandar con el caminero y no me lo mandó pero la arena si se compró ahí está la camionada que atrás la tenemos después de todo el material que ha sido comprando se ha ido este llevando facturas sí pues la verdad aquí el inscriptor anónimo le mandó lo que son la cantidad de 300 quetzales y aquí le vamos a hacer la entrega ahí el yerno le va a entregar el dinero a la cegra 200 y 300 quetzales lo mandó un suscriptor anónimo se lo mandó a andrea y andrea nos dio a nosotros para que lo recibiera a la tía tomás a que le sirva en lo que pueda en su casa y prácticamente esto nos va a ser útil para pagar la mano de obra porque no teníamos fondo ya para seguir pagando porque material gracias a dios si compramos bastante todavía tenemos para seguir fundiendo y para alcanzar las paredes hasta donde tenemos deseado pero ya no hay fondos para la mano de obra entonces este prácticamente estos 300 quetzales nos van a ayudar de bastante para poder este pagar la mano de obra de la alberga o alguna libra de clavo alguna libra de alambre lo que haga falta prácticamente y ahí tiene algunas palabras para el suscriptor anónimo que le envió gracias a que andrea también lo recibió pues muchas gracias que dios lo bendiga y lo proteja siempre a él y a su familia ok y como ve su casa ya bastante avanzada ahorita que fundimos también ya se va a ver más formal ya no se va a ver la varilla sola así ya quitándole la formaleta y se va a ver más chingona así como decimos nosotros ya solo le faltan el resto y este lado si yo estaba pensando ahí este ponerle unos blogs así con diseños prácticamente ajá y también le cambia el estilo a la casa también más chingón que dice usted solo que eso vale 6.50 un blog pues se mira bonito jajaja si si bien bueno entonces toni vamos a chamorear de una vez la coquita ahí tía sirva que ahí su yerno le quiso comprar y su hijo coca para que este mi tía ya va a empezar a servir la coquita que no como vas a ayudar vos o quieres coca verdad y ayudaste pues no no yo no te vi que andabas haciendo vos jajaja anda traelo y le enseñas que que andabas haciendo jalando mezcla y con que yo no te vi donde están tus herramientas donde están tus herramientas y por qué jajaja bueno entonces ya aquí vamos a ir a ver donde estamos chamorriendo y pues como les dije amigos si alguien más nos desea apoyar para la casa la tía pues se les agradece mucho ya que este hace falta para manos de obra si un poco más de ajá otro poco más de material pero ahí vamos a ver hasta donde logramos llegar amigos y gracias por estarnos apoyando por estar viendo nuestros videos siempre se lo vamos a agradecer mucho gracias a todas las personas que han apoyado ya la casa se ha avanzado todo lo que va si y si pronto se termina pues un 2024 para la tía tomás aquí en su nueva casa iniciando en su terreno va a pasar un año nuevo si se termina ajá si primeramente dios ahí a las personas que desean apoyar ma bienvenida sea la ayuda un año nuevo y una bendición más si aquí ya vamos a ir haciendo los tamales a la tía aquí en esta parte ¿por qué? el otro remijito por eso dos bendiciones usted tía y octubre si venía con todo usted en octubre le dio con todo a la tía Tomasa pero mire tía lo bueno lo bueno lo bueno es de que no fue nada malo fue con todo pero lleno de bendiciones lleno de alegrías no fue un octubre así triste un octubre porque a veces hay unos meses también que nos va a remar como dijo un artista estaba contando esa historia que a veces la vida te da golpe tras golpe tras golpe tras golpe y cuando estás a punto de levantarte viene otro golpe más fuerte todavía y te sentís acabado te sentís que no hay salida ustedes gracias a dios ya pasé eso o sea yo sobreviví eso porque me recuerdo hace unos meses anteriores y como dijo ese golpe tras golpe tras no había una no había terminado de salir de una cosa que venía otra y que venía ahorita ya he descansado bastante gracias a dios pero no nos dimos por vencidos ahí no me di por vencido y acá estamos los golpes sirven para para prender pero también si desmayamos nos lleva a la tristeza nos quedamos sin nada pero usted tía octubre fue de bendiciones octubre hasta una vida más les dio si les dio otra vida un nietecito más y una casa muy bonita para esperar el año nuevo y los años que vienen de bendiciones verdad sí pues este mes sí que estuvo pero súper con muchas bendiciones y muchos fondos grandísimos porque no fue de poquito lo que fue mucho estaba haciendo de cuentas que su casa lleva invertido 15 mil quetzales hasta el momento santo dios si ya es bastante vaya 15 mil quetzales porque vieron dos personas este que mandaron 500 dólares ahí voy a traer el listado lo tengo en la casa cuando mandaron 500 dólares fueron casi que mil dólares casi 8 mil quetzales entre las dos personas casi 10 mil que diga no casi 8 mil después las ayudas que mandaron de poco en poco y llegamos a 15 mil yo estaba haciendo cuentas que ayer me puse a revisar los gastos las facturas y todo lo que habían enviado estaba haciendo que ya llevamos 15 mil quetzales invertidos en su casa bastante sin contar los 400 bloques que mandó este doña rosalba a la mexicana porque eso fue aparte porque el dinero que mandó cabal eran 400 bloques entonces se ingresó como 400 bloques ajá pero gracias a dios ya ya vamos culminando sí 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 yo miro que chacha tiene ganas de hablar ahí y bueno no dicen nada se queda así como que si se queda así como que que digo ajá ese como se llama te toca chacha te toca chacha ay vos piensas como te sentís ya que esas personas han apoyado a tu mamá y o se asusta al escuchar que ya van 15 mil quetzales invertidos en su casa yo miro que solo se me queda viendo ahí como que yo quiero hablar no pues la verdad contento va quien no se va a sentir contento con una bendición así como esta que le dieron a mi mamá va porque ya este año si dios quiere vamos a pasar un año nuevo acá en el terreno de ella y pues gracias a todas las personas que han apoyado acá para construir la casita va se les agradece bastante ok entonces amigos con esto vamos a dejar el video ahí siempre gracias por estarnos viendo y pues este vamos a seguir acá viendo que podemos hacer nos vemos hasta la próxima amigos adiós